¡Gracias! 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 Si, era stata una gara abbastanza dura, resa difficile dalla pioggia la squadra ha hecho un buen trabajo sobre todo en los últimos dos giros y me ha permitido tomar la volada en las posiciones mejores entonces esta victoria es dedicada a todos ellos ¿Cuál es el detalle como fueron los últimos metros los últimos kilómetros de esta corsa? Sí, decimos que nos hemos estado en la cabeza los 5 kilómetros de arriba nos hemos conseguido tomar la última curva en la cabeza obviamente con mucha batalla y al final lo hemos hecho ¿Qué esperas de esta temporada? Continuamos con este paso tratando de hacer un buen trabajo de la squadra sin mirar el single